Recientemente la Cámara de la Construcción sostuvo un encuentro con sindicalistas que representan el sector donde abordaron algunos temas que están afectando al gremio de los trabajadores de la construcción. Asimismo se planteó la necesidad de que se impartan algunas capacitaciones, dijo sindicalista. En una reunión con la Cámara de la Construcción que tuvimos este lunes pasado, 31, nosotros planteábamos ante el hecho de que en esa reunión estábamos buscando perspectiva para ver qué vamos a negociar de nuevo salario para los carpinteros, albañiles y armadores con la Cámara y cuál va a ser el salario mínimo desde el Ministerio del Trabajo para los Ayudantes de la Construcción. Y planteábamos el caso, por ejemplo, de que sentimos que la mano de obra nicaragüense calificada se está yendo y cuando aquí se diga, si hay proyectos grandes y son del sector privado, seanse del sector estatal, la verdad es que de pronto no vamos a sentir mano de obra calificada en el país. Esa es una preocupación grande. ¿Y qué fue lo que se salió ahí hablando el presidente de la Cámara? Que una de las formas de contrarrestar eso era que capacitemos a los trabajadores a que aprendan sus oficios y mejoren. ¿Cuándo llegaron? Todavía no se ha llegado a un acuerdo aterrizado. Estamos en eso. Asimismo, destacó las diferentes obras públicas que se están llevando a cabo en el país y que de una u otra manera generan oportunidades de empleo. En lo que se refiere a los proyectos de obras sociales, han habido bastantes proyectos en los diferentes municipios. Y esto se refiere, digamos, a las actividades de mejoramiento de acantarillados sanitarios. Hay poca mano de obra en estos proyectos que son oficiales. La mayoría son ayudantes. Noticias 12, Darlen Tellez.